En mis sueños voy a andar Hoy despierto y mi alma canta libertad Primero que todo el disco se va a llamar, o se llama Visceral Visceral tiene dos partes, el EP que ya salió, que es un EP que se llama Matices Y ahora viene esta otra parte El disco de que habla, habla de cosas que me han pasado a mí Empezó así un poco más oscuro, que es toda esta parte de nada Y ahora soy libre, que es como yo tratando de encontrarme a mí misma Pero pues ese viaje comenzó y ha sido estos últimos cuatro años que he estado viviendo acá en Miami Y justamente también la historia va cambiando Yo he estado más feliz, me he estado enamorando, me volví un poco más segura de mí misma Entonces en el proceso fui escribiendo canciones como que fueran representando eso que me está pasando a mí Y de eso se trata el disco, se llama Visceral porque viene absolutamente de adentro Y las canciones que vienen hay unas canciones de enamoramiento puro, así como de seguridad Y yo creo que esta parte pues no va a ser tan diferente porque igual el estilo es el mismo Pero cambia con la primera parte pues porque estoy en otro momento de mi vida Entonces pues justamente es como ese proceso Bueno a veces funciona escribir solo En mi caso a mí me gusta escribir con otra gente porque siempre siento que Cuando llega esa otra persona le mete otra cosita que de pronto yo no habría pensado hacer Y le da como un twist a la canción que me parece interesante Entonces en este disco yo quería probar como eso Como abrirme a otra gente, a otros gustos musicales, a otros estilos y mirar a ver cuál era la propuesta Igual siempre conmigo porque yo siempre estoy con mis canciones escribiéndolas Mis expectativas yo creo que siempre son las mismas Que la gente se conecte con mi música, que pueda sentir mis letras como suyas Que los acompañen en su vida Yo no soy una persona que cante para bailar, yo no sé bailar muy bien Que la gente pueda decir, yo también he estado viviendo esto, esta persona me entiende Que mis letras no juzguen a nadie sino que sean como para uno reivindicarse De uno soltar tantos miedos y tantas angustias y tantos dolores Bueno esta casa es muy importante para mí porque es la casita de las artes Entonces que es la casita de las artes, donde tengo el piano, donde están las guitarras Donde tengo la mesa para pintar, donde tengo un sofá para acostarme y no hacer nada Nunca nadie cambiará Nuestro universo es solo nuestro